Y nosotros hoy en día, ya viniendo a nosotros, ya llegando a nosotros, la lección le llama, le da el título a este día, la lucha del ayuno. Y yo le cambio un poquito ese título y le pongo la diferencia entre lo técnico y lo práctico, que es una lucha. Poder cambiar lo técnico por algo práctico, que es lo que Dios quiere. Hoy en día nosotros practicamos el ayuno, hoy en día nosotros ayunamos y ayunamos por igual, muchas veces por el favor de Dios. Es cierto. Y la pregunta aquí, ¿qué ayuno nosotros tenemos que hacer? Porque podemos decir que el ayuno puede ser de todo el sábado. Bueno, ese es el tecnicismo, que me gustaría que habláramos un poquitito de eso. Por eso te pregunto, ¿qué tipo de ayuno? Yo, por ejemplo, puedo ayunar sin comer absolutamente nada, o solamente tomando agüita, o ayunando de sol a sol. ¿Qué es el ayuno que nosotros hoy en día en el pleno 2021? Eso es lo que típicamente nosotros hacemos. Nosotros volvemos a hacer algo similar. Muchas veces reflejamos lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Solamente ayunar técnicamente. Y tú ya mencionaste algunos de esos tecnicismos. De esas, voy a decirlo, prácticas teóricas. Entonces, ok, voy a ayunar. Muchas veces invitamos, digo, en la posición que ahora tengo dentro de la iglesia, decimos, vamos a ayunar, vamos a ayunar todos en el campo, aquí. Otros dicen, no, pues vamos a ayunar en la unión. Otros dicen, no, pues vamos a ayunar en la división. Otros dicen, pues no, pues vamos a ayunar en todo el mundo. Y es mundial, y es mundial, y es un día de ayuno mundial. Entonces, ¿qué será que Dios quiere? ¿Un ayuno grupal o un ayuno personal? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que cada uno de nosotros pueda tener ese ayuno definitivamente. Y qué bueno que hay planes, la iglesia tiene esos planes para poder ayunar como Jesús. Jesús no estaba peleado con los rituales. Nosotros tampoco vamos a estar peleados con los planes que tiene la iglesia. Pero, a fin de cuentas, recae en mí como persona. Ya no recae en los demás, recae en mí. La decisión de que si yo voy... Tiene que ser algo personal, ¿no? Definitivamente. Y ahora, ahora viene la otra pregunta que tú estabas mencionando. ¿Cómo debo de ayunar? Voy a ayunar 24 horas de sol a sol, no ceno, no desayuno, no como, hasta la otra cena. Ay, el estómago, pues a veces nos juega la mala partida, ¿no? De que, ¿qué hago? Estamos esperando. A veces, incluso, como no estamos acostumbrados, ¿qué pasa? No, ya llegan las 3 de la tarde y decimos, a ver, a qué hora se termina el sábado o el día de ayuno, ¿no? Porque ya definitivamente no me aguanto. Y terminando nos atascamos, ¿eh? Y terminando nos atascamos y a veces es peor, ¿no? Definitivamente porque es técnico. Porque es algo técnico. ¿Cómo es el ayuno que Dios quiere? ¿Qué es el ayuno? La sierva del Señor da varios, 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 en varios libros de ella. Ella muestra qué es el ayuno que Dios quiere para nosotros hoy. Así como en la Biblia encontramos nosotros estos ayunos que el Señor quiere, pues hoy en día, a través de los escritos del NG de Guay, también nosotros encontramos algunos tips para poder ayunar. El primero de ellos, por supuesto, ella dice que el ayuno debe de ser más que una abstinencia de alimentos, debe de ser abstinencia de alimentos, dice ella, estimulantes. O sea, no es todos los alimentos. No, 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 no. Obviamente, no me preguntes, Tony. ¿Qué estimulantes? ¿Qué son los alimentos estimulantes? Porque no te lo voy a poder decir, ¿no? Yo a la cocina me meto solamente para comer, pero no para… Una disculpa a los chefs, a los nutriólogos. Sí, sí, una disculpa a todos ustedes. Me respeto para ustedes que sí saben y que podrían decirnos ahí en los comentarios, Tony, y que nos podrían decir cuáles son esos alimentos estimulantes, pero yo definitivamente no te puedo decir. Ahorita lo único que te puedo decir es lo que dice el NG de Guay. Ella dice que nosotros debiéramos deprivarnos más que del alimento de comer alimentos estimulantes. También ella dice que nosotros debiéramos de hacer énfasis en el alimento espiritual. Ella dice que debiéramos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. O sea, no solamente es dejar de comer. No, es esto. Es estudiar, es alimentarnos de la palabra de Dios. Es de tomar tiempo para orar. Ella dice que el ayuno debiera de ser un momento para estar en esa comunión con Dios. Otra de las cosas que ella también dice es que debiéramos de profundizar, no solamente en los escritos bíblicos, sino también en otros libros. Pueden ser los de ella, por supuesto, también. O de otros libros. Aquí nosotros tenemos varios libros, pero ustedes también tienen en casa muchos libros que pueden ayudarnos en el fortalecimiento espiritual. Ese día debiera de ser un momento para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Otra de las cosas que ella dice, y que es algo maravilloso, porque esa es la parte que conecta con lo que Isaías está diciendo. Ella dice que ese día debe de ser un día para hacer servicios voluntarios para Dios, pero para los hombres también. Es allí donde conecta lo que dice la palabra de Dios. Y a Isaías tiene toda la razón ahí. Definitivamente. El mensaje de Dios que se muestra en Isaías es perfecto y es puntual para lo que nosotros queremos decir acerca del verdadero ayuno. Así que, por supuesto, todo eso radica en qué? En una relación con Dios. El ayuno de hoy en día que nosotros debiéramos de hacer... No se centra en nuestro sufrimiento, no se centra en nuestra hambre, no se centra en qué tanto tiempo nosotros lo hacemos. Se centra en mi relación con Dios y mi relación con los demás. ¿Qué tipo de ayuno estoy haciendo yo actualmente? Claro. Amigos, Tony, de verdad, hoy debiéramos de nosotros de pensar qué tipo de ayuno nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos un programa en la iglesia o hacemos un programa personal de ayuno, ¿qué tipo de ayuno estamos haciendo? Sí, y sobre todo, bueno, hay un texto, Mateo 25, que relaciona también con lo que estamos diciendo, que es, como Elena G. de White lo dijo, es ayudar a los demás. Así es. Hacer obras en favor de las personas, porque eso es lo que pide Dios, que nosotros seamos luz. Y de ahí el texto central de nuestra lección, en Isaías 58, 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Porque Dios quiere que nosotros brillemos. Claro. O sea, el resultado, las bendiciones. Que nosotros seamos luz en esta tierra. Las bendiciones que yo voy a recibir en esta tierra, porque también recibo bendiciones de parte de Dios en esta tierra, el Señor quiere, no solamente que podamos, pues obviamente decir, ya, estoy ayunando, no. Yo debo de ser una bendición. Y fíjate bien, fíjate bien, y voy a conectar algo aquí. Además de tu anuncio de Un Cristiano Más, y que les invitamos para que se suscriban en el canal. Instagram, Facebook y YouTube. Definitivamente. También quiero hacer un anuncio más. Estamos en un programa aquí en México del reto 8 y 8, que tiene que ver con nuestra salud. Pero no solamente es para nosotros, sino también para poder enseñarle a otros estos conocimientos que Dios nos ha dado. Que Dios lo ha dado a través de su sierva. Que Dios nos ha dado a través de su palabra. Que Dios nos ha dicho cómo debemos de cuidar nuestra salud. Y nosotros debemos de ser luz para otros y enseñarles que esa luz que hemos recibido puede expandirse para muchas personas. Es uno de los mensajes más importantes. La salud. Así que Dios quiere que nosotros recibamos bendiciones nosotros, pero también seamos una bendición para los demás. Y por eso en Mateo 25 él menciona eso, ¿no? En su segunda venida, cuando él venga, va a separar a los cabritos de las ovejas. Y ahí es donde se nos va a decir, que nosotros sabemos que no es por obras, pero sí se nos va a decir qué nosotros hicimos con los talentos que Dios nos dio. Qué hicimos con las bendiciones que Dios nos dio. Y vuelve a mencionar en el capítulo 25 de Mateo todas las acciones que nosotros podemos hacer en favor de la comunidad, en favor de las demás personas. Vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, alimentar al hambriento y todo lo que también se menciona en Isaías. Gracias por ver el video.